Fuente de Luz presenta Esta semana y tal vez no solo esta semana sino en los últimos meses de mi vida Meditando en tantas cosas que el Señor ha ido cambiando en mi vida Y tal vez si hace 5 años, cabal voy a cumplir 5 años de haberme casado Lo utilizo siempre como parámetro histórico, verdad Si hace 5 o 7 años a mi me hubieran preguntado Usted cuantas cosas cree que Dios necesita cambiar en usted, que no están bien Si a mi algún entrevistador me hubiera dicho eso, yo hubiera dicho Son como 2 o 3 Había dicho yo Pero fíjense que en esos 7 años me he dado cuenta En esos 5 años me he dado cuenta que son muchas cosas las que Dios ha necesitado Hacerme ver, confrontarme con su palabra Y hacerme ver que he necesitado cambiar Y una de ellas Y que tal vez en este momento si me preguntan Pues ahora ya tendría yo que reconocer que necesito cambiar Porque me he dado cuenta que entre más pasa el tiempo más descubro que necesito cambiar Esa área específica es la que vamos a hablar el día de hoy Y yo me pongo a pensar y digo yo no, definitivamente si yo necesito cambiar esa área Puede ser que el resto de mis hermanos, mis amigos también necesiten cambiar esa área Y entonces esa palabra viene para empezar a ministrar mi vida Y en el nombre de Jesús para ministrar la vida de ustedes Específicamente me estoy refiriendo A la parte que tal vez Yo no he conocido una sola persona Que no necesite trabajar esta parte Y es la parte de la humillación La humillación Tal vez tenemos un concepto equivocado de lo que es la humillación Yo lo tenía Tal vez yo antes pensaba que una persona humilde Era una persona que no tenía dinero Y por eso uno decía Ay es que es bien humilde, fíjese No tiene dinero Eso es lo que uno se... No sé por qué nos enseñaron así Pero yo sí pensaba eso antes Llega humildito, fíjese Él no tiene, no tiene Es humilde ¿Han oído ustedes que alguien se refiere así a alguien más? ¿Verdad que sí? Y fíjense que no es eso La humildad no es eso La humildad, eso tendría que ser escasez o pobreza No tener Pero la humildad tendría que ser otra cosa Y que tal vez En el nombre de Jesús Hoy vamos a empezar a entender eso Y no sé, tal vez me lleve unos dos o tres mensajes O no sé, tal vez más En el nombre de Jesús Primero yo entenderlo Y explicárselos en el nombre de Jesús A través del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Haga la obra en cada uno de nosotros Y lo podamos entender Y que realmente vivamos conforme a esa humildad Que Dios quiere Que vivamos Entonces La realidad es que una persona puede ser Que sea pobre Que se vista Pobretonamente Y puede ser que una persona diga Es que es muy humilde, fíjese Pero puede ser que esa persona Sea todo lo contrario Puede ser que sea soberbia Puede ser que se exalte a sí misma Y entonces Quiere decir que La humildad no es una situación externa Para empezar Para empezar La humildad no es una situación externa Es decir Si yo por ejemplo Quiero evaluar si el hermano Israel es humilde No tendría yo que empezar a ver Su peinado Ver su barba Ver su marca de la ropa Los zapatos Si usa calcetines combinados Si usa gorro Que gran gorro Si es grande Si es pequeño Fíjense que no Por eso es que no es una situación externa Sino que es una situación externa Sino que es una situación interna Entonces si es una situación interna Pregunta Es una pregunta ¿Será que puedo yo ver Si es humilde? Israel ¿Sí o no? ¿Verdad que no? No se puede No se puede ver Pero ¿Quién si lo puede ver? Dios Y tal vez Nuestras palabras Lo demuestren en algún momento Tal vez O sea que por eso es que la Biblia dice Que de la abundancia del corazón Habla la boca Por lo tanto Si adentro hay humildad Posiblemente Sus palabras Si sean de humildad Pero puede ser De una persona Que tenga Muchísimos bienes Muchísimo dinero Y puede ser Que sea humilde Fíjense Y puede ser Que hay alguien Que esté En la En la peor De las crisis Económicas Que aparte de no tener Este bien Endeudado Que debe Hasta La ropa interior Que carga puesta La compró Y se la dieron Fiada Pero puede ser Que esa persona No se humilde Bueno Pero la cosa es Que es una situación Interior A eso A eso quería llegar Como una Introducción Es una situación Interior Entonces muchas veces Nosotros juzgamos Y nos equivocamos Ante una persona Si es humilde Si es Enaltecida Pero A través de las palabras Puede ser Que salga O puede ser Que no Porque si es una persona Que no habla Yo he conocido Algunos que no hablan Mucho Porque voltean A ver Entonces Fíjense Ahí tengo Uno Programando Bueno Daniel no mucho Daniel si habla Llámelo Llámelo Controleo Daniel si habla El programador Ahora Edward habla poco Y el otro Habla menos Todavía menos Que poco Entonces si no habla Como le va a salir Por dentro Como no habla Eso es Si No Si Tal vez No Si Así Entonces es muy difícil Entonces puede ser Que no necesariamente Con las palabras salgas Pero bueno Yo le puse A este título A este tema Te humías O te humían A ver Que diferencia hay Entre una persona En que yo le diga Te humías O te humían Que diferencia hay Entre esas dos palabras En una no hace falta ayuda A uno mismo Se humía Y en la otra Es que lo humían Aunque uno no quiera Más o menos Como la foto Que yo puse ahí El otro Se mira Que ahí está Como Y el árbitro Ahí lo está humillando Tarjeta roja Miau Tarjeta roja Es fuera Ya no puede seguir jugando La gran Esa es una humillación Peor si Era ese Que se la llevaba Que era el mejor Del equipo Y lo sacan Y delante De 20 mil personas Viendo en el Estadio Y televisado A nivel nacional Internacional Por IHP Y no sé Ni cómo se pronuncia Esa cosa Pero que pasa En los partidos De fútbol La gran Es una humillación Definitivamente Entonces Pero por ejemplo Si él se humillara Por su propia cuenta Ni siquiera necesita Que le saquen La tarjeta Su misma humillación Le llevaría A no cometer La falta Su misma humillación Le llevaría En que Él mismo Se dice Levanta la mano Y dice Que cometió Una falta Por si el árbitro No lo vio Jalaran Entonces La situación Es que en la vida Y escuchen bien Esto que ahora Les voy a decir Que yo lo comprendía Justamente ayer Y es que Los seres humanos Nosotros De alguna manera Tenemos que aprender A ser humillación Se les quedó O lo aprendemos Y lo hacemos Nosotros Por nuestra propia Cuenta O alguien más Nos lo hace Pero tenemos Que aprenderlo Todos Tenemos que aprender Eso Entonces Por eso Es que viene Dios Y en una parte De su palabra Dice Que él ve De cerca Al humilde Pero mira De lejos Al altivo Entonces ¿Por qué Les digo Que nosotros Necesitamos Aprender A ser humildes? Basado En eso Que les acabo De decir Porque si Nosotros No aprendemos A ser humildes Dios Siempre Nos va A ver De lejos A ver ¿Quieren ustedes Que Dios Los mire De lejos? ¿Verdad que no? Yo no quiero eso Yo quiero Que él Me mire De cerca Que me permita Acercarme A su presencia Que yo pueda sentir Su presencia Todos los días De mi vida Sentir su abrazo Su amor Incondicional Sentir su protección Saber que puedo Ir por la calle Y que él me protege Saber que Mi familia Está protegida Por él No importa Que yo no esté En la casa Que esté fuera No sé Si puedo Contar esto Pero lo voy A decir Como ejemplo El hermano Daniel Julio Daniel Nos contaba Que una de las cosas Que más le preocupaba A él No era que Él estuviera ahí Sino que su familia Estuviera bien Fíjese O sea La preocupación De él No era que le fueran A hacer algo Allá adentro Sino que Que su familia Estuviera bien Fíjese Qué bonito Pero lo que pasa Es que Si Dios A la larga Está de cerca Con nosotros Él no solamente Nos va a proteger A nosotros Sino que también A nuestra familia A su familia Dios va a proteger Si él unira de cerca Bueno Pero El asunto Es la humildad Para no alejarnos Demasiado del tema Entonces Yo llegué ayer A una conclusión Que nacimos Y necesitamos Ser humildes ¿Por qué necesitamos eso Según lo que acabo de decir? Así es El Señor nos puede atender Miren Dios No atiende A nadie Que sea altivo No lo atiende Porque lo mira de lejos Eso es Como por ejemplo Yo podría decir Bueno Nadie puede entrar A mi oficina A menos que yo Le autorice Que puede entrar A hablar conmigo Y entonces Cuando alguien va Yo primero chequeo La lista de comportamiento A ver si cumple Bueno Así hay mucha gente Que es así ¿Verdad? Yo Yo no es que sea así Cuando a veces Tienen que avisarme Que van para allá O no No vayan a pensar eso Pero hay gente Que si No atiende a cualquiera Inténtenlo Si quieren Si quieren Esta semana Pueden ir Si quiero hablar Con el alcalde Yo lo voy a entrar Allá adentro está No está ocupado Le van a decir Lo que pasa Es que tiene que ver A quién va a llegar Ahí definitivamente Pero la situación Acá es la siguiente Que nosotros Como necesitamos De Dios A ver Necesita usted De Dios Yo si Necesito Bastante Y como necesito De Él Yo quiero Que Él me mire De cerca Y como yo Quiero que Él Me mire de cerca Tengo que ser Humilde Porque si Soy lo contrario Por más Que yo diga Que predico Que leo La Biblia Que oro Que doy ofrendas Que diezmo Que hago Todo lo demás Él va a seguir Viviendo delitos Porque Hay tantas formas Como acercarnos A Él Pero una de las formas Más efectivas Es la humillación Por eso es que Jesús Logró tocar El corazón De Dios Yo me imagino Que Dios Dios conoce Los tiempos Y conoce El futuro Pero el simple hecho De haber mandado A su Hijo A meterlo En un cuerpo De carne Donde la carne Es la que hace Que nosotros Nos exaltemos Me imagino Yo Que Dios Me perdone Por estar Pensando Por Él Me imagino Yo Que Dios En una Mínima Parte Haber dicho Dentro de Sí A ver Cómo le va Cuando entre En ese cuerpo No Será Que tal vez Se le puede pegar Lo humano Y entonces Cuando empezó A darse cuenta Que no Se le estaba Pegando A lo humano Entonces Dijo He ahí Mi Hijo Amado En quien Tengo Contentamiento Fíjese Porque lo que pasa Es que Él seguía Siendo humilde Jesús Y entonces Por eso Fue que se mantuvo Una estrecha Relación Con ellos En el tiempo Que Él Se hizo Hombre Y ahora No digamos Verá Definitivamente Él está Sentado A la parte Derecha Del Padre A la diestra Del Padre Bueno Miremos Lo que dice Mateo 23 12 Fíjense Que esta Versión Que tengo Acá Se me olvidó Poner Que versión Es Pero Van a disculpar Si no dice Exactamente Igual A la versión Que ustedes Tienen Ahora No es Reina Valera Normalmente Utilizo La Reina Valera Pero La Reina Valera No utiliza La palabra Enaltece Dice Mateo Capítulo 23 Verso 12 Porque El que Se Enaltece Será Humillado Y el que Se humilla Será Enaltecido Yo quisiera Tal vez Que nos Detuviéramos Por un Momento Y analicemos Cada parte De este Verso Porque yo Resalté La parte Ahí que Dice El que Se Enaltece Y que Es Enaltecerse Alardear De uno Mismo Que Que te Alabe La boca Ajena No Tu Propia Boca Ese es Un proverbio Fíjense Porque lo Que sucede Es que Si yo Me Alago A mi Mismo Por ejemplo Yo comienzo De miren Fíjense Quiero Que sepan Que yo Soy Muy Respetuoso Yo siempre Respeto A las demás Personas Yo Yo nunca Pongo Un apodo Yo Siempre Entonces yo Comienzo A hablar De mi Mismo Eso Eso es Enaltecerse Eso es Enaltecerse O sea Ponerse Uno mismo En alto Y dice La Biblia Que el Que se Enaltece Ese Ese Será Humillado Está feo Porque cuantas Veces Nosotros Nos hemos Enaltecido Yo Ya perdí La cuenta De las veces Que me Enaltecido A mi Mismo Y creo Tengo Mis sospechas Que ustedes También Ya perdieron La cuenta Porque Si es que Lo que pasa Que en algo Miren pues En algo Por lo menos En algo Nos enaltecemos Ya Le voy a poner Un ejemplo Hay gente Que dice Mire usted Yo si Se ahorrar Yo si Soy Mire Yo siempre De mi De mi Salario Ahorro Para un Caso De emergencia Ahí se Ahí se Está enalteciendo A sí mismo Porque quiere decir Él está diciendo Yo soy buen Administrador Del dinero Y usted No Le está diciendo O sea Sin alta Eso es En esa parte Peor Ahí aquel Que dice Fíjese que yo Siempre Doy buenas Ofrendas En la iglesia Hay dinero Porque yo Soy El que La sostengo Ese es Más altivo Todavía Porque lo que Va de que Meterse Todavía Comienza Eso es como Aquel que Dice Este mundo Está Esta Guatemala O este país Está así Porque yo He colaborado Solamente De falta Que Que diga Es que Las estrellas Y el sol Alumbra El sol Porque yo Le he hecho Gas A la A la Está más Loco Todavía Pero Entonces Ajá También Cuando uno No llega Humilde Ante la Presencia De Dios Piensa Que no Hace Un favor Al presentarse A la iglesia O al rendir Un servicio A él Eso También Puede Ser Que Es También Son grados Bien Altos Definitivamente Porque Yo les he contado A ustedes Que yo Cuando me volví Al Señor Cuando él Me alcanzó A los Veintitrés Veinticuatro Años Yo estaba En la parte Mejor De mi vida Tenía Energía Suficiente Salud Suficiente Mi familia Integrada Económicamente Me iba bien Y yo Ya me perfilaba Como motivador Por lo menos Nacional Ya me pagaban Por ir a dar Charlas De motivación Que setecientos Que mil Mil quinientos En hoteles Me llamaban De empresas Para darles Una charla De motivación A los empleados Yo llegaba Ustedes son campeones Ustedes lo pueden Y entonces Yo Yo Este Me consideraba Una persona De éxito Yo me De hecho Yo Cuando empezaban A aparecer Las redes Porque una De las primeras Que apareció Era el messenger Yo en el messenger Me ponía En vez de poner Mi nombre Me ponía El triunfador Si Si alguien Me buscaba No me encontraba Por mi nombre Pero si ponía El triunfador Ahí me encontraban A mi Hablaban conmigo Entonces Yo Cuando llego A las cosas De Dios Yo dije De plano Que Dios Me necesita A mi Porque yo Soy capaz Yo muevo Gente Decía yo Y entonces Ay Ustedes Que bruto Era yo Fíjense Porque Yo Era el que Lo necesitaba Para que me enseñara A ser humilde Para empezar Entre muchas cosas Entonces Entonces uno Fíjense Que uno A veces A veces Llega a trabajar A una empresa Y si uno Se enaltece Uno llega A pensar En su corazón Uno puede Enaltecerse Sin necesidad De abrir la boca Pero puede Y lo puede Llegar a pensar Ese colegio Ha crecido Porque Yo estoy Ahí Lo puede Alguien llegar A pensar Esa empresa Está bien Porque De plano Porque yo Si yo no estuviera Ahí Ahí vamos Me voy a ir De ese lugar Vamos a ver Cómo les va Desde lejos Voy a ver Porque la gente Llega por mí Qué terrible Eso es enaltecerse Uno Y el problema Es que si uno Se enaltece Alguien Lo va a humillar Alguien Tal vez No una persona Tal vez Dios mismo Le dice Al diablo Te lo dejo Trata con él La grauji Fíjese Entonces La situación Es que Enaltecerse Tendría que ser Con que yo Mismo Me alabo Y cada uno De nosotros En algo En su vida Se ha alabado A sí mismo A veces Hay padres De familia Yo los he escuchado Decir No Es que fíjese Que Mis hijos Son Lo mejor Que hay Yo los he Criado Aquí Entonces Tal vez Ahí Quiero No se está Exaltando A sí mismo Y también A los hijos Entonces Uno Uno puede Caer en eso Puede caer Sin darse cuenta Por ejemplo Por ejemplo Yo ahorita Cuando alguna persona Me dice A mí Usted es a su barba Qué espesa Sí Es que Y me dicen ¿Usted qué se echa? Pues Yo le digo No Yo no me he hecho nada Es herencia De mis padres Sigo Que mis abuelos Eran barbados Entonces yo les digo Entonces así como que Yo me siento orgulloso Así Uno se enaltece En diferentes áreas En diferentes áreas Sigo poniendo ejemplos Hermanos Sus hijos Ustedes Todos sus hijos Tocan Ay qué bonito Si es que Nosotros Es Lo que Dios Nos ha Así Sí Algunos por el tamaño Ala es que Usted sí Verá Así es que Entonces Tal vez Tal vez Uno no lo dice Pero lo piensa Mira a alguien más Así para abajo Y el problema es Que cuando uno mira Alguien para abajo Uno es el que se está Subiendo Y entonces El problema es Que fíjense Que esa Esa Ese enaltecimiento Es bien peligroso Porque Número Uno Nos aleja De Dios Número Dos Hasta nos aleja A los demás Porque qué feo Yo no sé Si a ustedes Les gusta tener Amigos que Se andan creyendo Así mismo Vos mira Lo que yo hago Verá que uno Casi no quiere Tener amigos Así Pero la cosa Es que si Alguien malo Enaltece a uno Qué tendría Que hacer Qué tendría Que hacer Si alguien malo Enaltece a uno Dale la gloria A Dios Porque yo Si recuerdo Que mi pastor En algún momento Ha dicho Que no le gusta Que le digan Que él es bueno Y aquí y allá Porque dicen No vaya a ser Que me lo crea Fíjense Él de así dice No, no estoy diciendo Que yo soy bueno Aquí y soy bueno Allá No vaya a ser Que un día eso Me lo llegue a creer Y es peligroso Porque si uno Se lo crea Si se lo llega A creer Uno De que uno Entonces Entonces ahí Lo enaltecieron a uno Y lo dejan aquí Después uno de esos Se termina de subir Otro poquito más Y entonces Es bien peligroso Pero La cosa es que La humillación Puede ser Que sea por amor Porque miren Pues viene Dios Nos ama Pero nos mira De lejos Y él dice ¿Cómo hago Para que Se acerque Y lo pueda ver De cerca? ¿Cómo le hago Ese Dios? ¿Cómo le hago? A ver ¿Quién me da una idea? Le voy a mandar A alguien Para que lo humille Y entonces Ya cuando Se humillado Ahí ya lo voy a Poder ver De cerca Yo me imagino Que Dios Hacía de decir Que Dios me perdone Por estar pensando Por él ahora Pero yo Yo me imagino Que hace a decir Él Fíjense Yo me imagino Que mira Aquel Dice No puedo Verlo de cerca Porque no Soporto Dice Dios Ver de cerca Al que no es humilde Pero como lo amo Pero como lo amo Como lo amo La quiero ver De cerca Como le hago Es Ya sé Le voy a enviar Una situación Le voy a enviar Una enfermedad Cuando se enfermo Cuando se enfermo En el hospital Ahí Se va a volver Humilde Cuando venga Una situación Difícil Familiar Ahí Es responsable Por ejemplo Una de las cosas En las que yo soy Bien creído Con el horario Que Dios Trabaje eso Conmigo Pero yo con el horario Si sigo siendo orgulloso Cuando llego a un lugar Como no llevo reloj Aquí Hago así Llegué a tiempo ¿Verdad? Si Si Faltan 15 minutos Me dicen Ah bueno Así se hace Digo yo Dentro de mí Ay que Dios De mi hago orgulloso En ese sentido Que Dios me ayude ¿Verdad? Porque Y pero antes Antes Yo por ejemplo Con dinero Que alguien llegara A insinuar Que yo le debía Y que no le pagaba ¡Ja! Momento Porque mi papá Me enseñó a mí Que se paga todo Y con interés Entonces Este Cuando llegó Un momento En que yo No podía pagar Y quería Y no podía Quería Y no podía No había de dónde Empezó a llorar Y a llorar ¡Ja! Llorar Y llorar Pura la canción Es que estaba Raspando Quitando Todo el orgullo Entonces Aprendí a decir No tengo Se lo puedo Dar después Cúbreme Intereses Esa palabra No tengo No la podía Pronunciar No me salía Cuando yo quería Si no tengo Se me trababa La lengua Cuando de dinero Se trataba No podía No había aprendido A decir eso Pero lo aprendí A decir Entonces viene Dios Ya cuando vio Ya Ok Ya es humilde En esa parte Déjenlo que se acerque Un poquito Pero no tanto Porque todavía Tiene otras cosas Más Todavía le faltan Unas áreas Entonces viene Dios Y así es Como Él Opera Por amor Por amor Miren esa palabra Humillado Que aparece ahí Que dice Será Humillado Es la palabra Que fue escrita En griego La Cinco mil trece Que se pronuncia Te peinó Pero no es alguien Si recuerdan ustedes Que salía un personaje Que peinaba al otro Después de haberlo peinado Le daban Qué ganas Esa botija Va El botija Al chompiras Era el que le pegaba Va Pero no No es eso Te peinó Te peinó ¿Cómo es? Te peinó Te peinó Te peinó No es eso Bueno tal vez va Porque si lo humillaba Cuando le daban la cara Después de haberlo peinado Pero no creo que ha sido Por eso Que esa traducción Miren Una de las cosas Que quiere decir Es deprimir El que se exalta Será deprimido Cuando yo estudié Cuando yo estudié esto Me di cuenta Que si alguien Está deprimido Estoy casi seguro 99.9 Seguro Que esa persona No es humilde Se les quedó Lo que acabo de decir Si ustedes miran Una persona en depresión Calcule ustedes Que esa persona Tiene un problema De que se ha estado Exaltando a sí mismo O a sí mismo Porque dice Que el que se exalta Será humillado Y esa palabra Humillado Uno de sus significados El principal Y miren El principal Es deprimir Y figurativamente Humillar O sea que cuando Cuando escribieron Ahí lo origen Cuando lo escribieron Los que lo tradujeron Para mí Que ellos pusieron La palabra figurativa De humillado El que se enaltece Será deprimido Es lo correcto Y lo figurativo Es humillado Entonces yo comprendo ahora Después de haber estudiado Eso comprendo Porque yo llegué A 20 años Y nunca me había deprimido Yo escuchaba decir Por ahí que Alguien está deprimido Alguien está deprimido No quiere ir a trabajar Está deprimido Porque lo dejó la novia Está deprimido Yo escuchaba Fíjense Y yo decía ¿Qué será eso? Y de repente Yo hablaba con un deprimido Y yo decía Está desmotivado Lo que necesita Es motivación Entonces yo le daba Unas palabras De motivación Y miraba Como que se le levantaba Al ánimo Y al otro día Otra vez decaído Yo decía Que enfermedad tan fea Esa decía yo La depresión Pero a los 23 Como no Perdón Pero a los 26 años 25 26 27 años Supe Lo que era La depresión En uno de los viajes Que hice a Estados Unidos Estando allá En Houston Y me sentía Tan solo Solo Bueno de hecho En Estados Unidos Estaba solo Pero Pero yo me sentía Bien solo Y entonces yo recuerdo Que iba manejando Una autopista Y bajé los vidrios Y el aire Y así Literalmente Las lágrimas Salían volando En mis ojos Y yo decía Pero ¿Por qué voy llorando? Me sentía solo Ahí fue donde me empecé A vivir En el camino Me pasaron Tantas cosas malas De Houston En todo México Que a la una Tras otra Tras otra Tras otra Cuando yo vine Aquí a Guatemala Y cuando vi La bandera de Guatemala Y los policías Vestidos con el uniforme Aquí en Guatemala Ya mero los abrazaba Porque ya de tanto Ver policía mexicano Que me hicieron La vida a cuadritos En el camino Vieran que sí Pero yo no entendía Que me estaba Deprimiendo Ya cuando vine acá La situación económica Estaba En uno de los peores Momentos Y no tenía ganas De hablar con nadie Con nadie Encerraba Mi cumpleaños Tengo un cumpleaños Donde escribí una carta Me escribí una carta A mí mismo Un día Esto se la voy a leer Ahí la tengo En la computadora Comienzo a dictar Cómo me sentía Y me sentía Lo peor Y ahora comprendo Porque hay personas Que en medio De una gran depresión Incluso intentan Suicidarse Yo no llegué A ese grado Gracias a Dios Pero algunos Que se quedan En ese ínter Y llegar a ese grado Se drogan Usan el licor Usan el tabaco Para aliviar Esa situación De la depresión Entonces Bueno, lo sabía Hoy Esta semana Lo comprendí Y yo Ah El que se enaltece Será deprimido Entonces A lo mejor Si hoy Hay una situación De depresión Que nos está Alcanzando A lo mejor Nosotros nos hemos Estado enalteciendo Y mejor Pidámosle perdón A Dios Mejor Pidámosle perdón Porque también Dice La Biblia No tengo ese pasaje Ahorita puesto acá Pero dice que Si mi pueblo Se humillare Perdón Sobre el cual Es invocado Mi nombre Yo Escucharé De mi santo Templo Y sanaré Su tierra Y perdonaré Sus pecados Ahí habla De perdón De pecados También Entonces A veces Miren Ojo Que diferencia Hay entre Que el pueblo Se humille A que el pueblo Lo humille Verá que hay una gran diferencia Porque cuando el pueblo Se humilla Lo hace por su propia cuenta Tal vez ustedes Y yo Lo que necesitamos Es por nuestra propia cuenta A través de la palabra Que hoy estamos Escuchando No esperemos Que una situación Difícil Nos humille Hombre No esperemos No esperemos Nosotros mismos Reconozcamos La soberbia La enaltivez Que hemos tenido A veces A veces A veces nosotros Presumimos Hasta por ejemplo Hasta que uno es honrado Yo si soy honrado Usted Cuidado Y me dice Insinó algo Que yo Me lleve algo Porque yo Si soy Ojo Tengo gente Que me conoce Me conocen Allá Hay referencias De mi Yo si soy Ojo Si uno ahí Se está enalteciendo O no Ah que si Ah y si soy honrado No lo tengo que decir Entonces Cállese hombre Deje estarlo diciendo Si es honrado Que alguien más lo diga Que alguien más diga Oh esa persona es honrada Yo cuando Cuando se lo señalen A usted Se diga Si usted lo dice Es porque a usted No le he robado nada Ja 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 Es porque usted No me ha descubierto Si hombre Es que Es que así Tendría que ser Porque eso también Es humillarse uno A sí mismo Cuando a Jesús Le dijeron Oh maestro Tú eres bueno Que dijo él Un momento Dijo Bueno solo mi padre Que está como quien dice Yo soy malo Y eso que no era malo O si era malo No No era malo Él era bueno Pero si él hubiera sido Así como que Oh ya se dieron cuenta Que yo soy bueno Eso no te lo reveló Sangre Carne Te lo reveló Dios Que yo soy bueno Él no dijo eso No dijo eso Bueno solo mi padre Ayer Ayer fuimos a visitar Dos familias Aparte de visitar A ellos Fuimos a visitar Otra familia El esposo Ya cuando nos íbamos a despedir Me dijo Como me alegro Haber platicado Con ustedes Ustedes son buenas personas Cuando me dijo Así como yo cabal Estuve estudiando Ese tema En la tarde Agaché la cara Me quedé Encaído Primero Dios Que no me lo crea No le Yo hubiera sido bueno Que le dijeran No 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 Bueno solo mi padre Igual que Jesús Mejor hubiera sido Que yo le dijera así Pero me quedé Me quedé impactado Yo pensando en el mensaje Ayúdame Le dije a Dios Ayúdame Para no creer Esto que me acaba de decir Porque si yo me lo creo Que soy bueno Ahí Comencé el camino De enaltecerme Porque comienza En el corazón Después sale Y el problema es Que si eso se llega A cultivar Adentro de nosotros Se puede volver Un problema Con el tiempo Por ejemplo Algo con lo que yo Presumía Yo decía En mi trabajo Mi jefe Me llegó a tener Confianza Me da su carro Y yo me lo llevo A veces Cuando salía Tarde del trabajo Me daba carro Yo soy de confianza Para mi jefe Decía yo A mis amigos Me enaltecía Fíjense Entonces Que Dios nos ayude Pero la cosa es Que significa Deprimir Y entonces dice En condición O corazón Entonces una persona Puede ser Deprimida En su corazón Allanar Allanar Bajar Humildemente Humillar Eso significa Miren Entre todos Sus significados Humillado Definitivamente Su significado Es humillar Pero Definitivamente Deprimir Ahora miren Que interesante Le estoy dando Para atrás En vez de darle Para adelante El significado Del diccionario De deprimir Significado Deprimir Que busque En un diccionario Dice que es Decaimiento Del ánimo Y falta De interés En una persona ¿Su ánimo Ha decaído Alguna vez? ¿Verdad que si? Posiblemente Tocó Un día Depresión Lo peor Que nos puede pasar Es pasar Desanimados Una semana Un mes Un año Yo pasé Casi dos años Casi dos años Decaimiento De ánimo Y falta De interés En una persona Pero miren El dos Fue el que más Me gustó Hacer bajar La actividad Económica En general Y cuando baja La actividad Económica En general ¿Qué viene? Como consecuencia Depresión Si Por supuesto A mi me pasó Pero Tal vez A lo que quería Llegar Es a algo Más Si baja Su actividad Económica Es Dar clases Ustedes Le pagan Por dar clases Pero ¿Qué pasa Si un día Esto le dice Fíjese Que ya no Ya no Necesitamos Sus servicios Durante la tarde Y durante Fin Durante la tarde Ya no va a haber Usted Solo en la mañana Va a trabajar Baja su actividad Y si baja Y si baja su actividad ¿Qué viene? Escasez Pobreza Fíjese Escasez Pobreza Entonces Yo aquí Lo que puedo ver Es lo siguiente El que se enaltece Ese será llevado A escasez Y pobreza Se les quedó Ahí sí Ahora entiendo Por qué Me pasó Y tengo que tener cuidado No seguirme enalteciendo Porque puede ser Que me vuelva a tocar El ocho Yo le digo A mi esposa Le digo Mira Nosotros tenemos Que Le voy a tener cuidado Con todo Lo que hacemos Cómo lo hacemos Porque no sabemos Si un día Eso Nos pueda llegar A pasar ¿Ves? Pues uno no debería No debería pensar Que está exento Sinceramente Los que conocen A mi mamá Un poquito Comprenden Lo que yo le voy a decir Ahorita Y primero Dios Que no sea Enaltecerme O enaltecer Bueno Si yo enaltezco A mi mamá Pues de plano ¿Verdad? Fíjense que mi mamá Cuando se casó Con mi papá Se fueron a vivir Abajo de un árbol No tenían sábana Pero sí tenían Dos costales Para poner abajo Vivieron Abajo de un árbol Y después Pues ya Hicieron Una Covachita Y ahí Hicieron Mucha pobreza Al inicio A pesar que Mi mamá Venía De Una familia Apoderada Económicamente Mi abuelo Tenía camiones Más de 15 camiones Tenía Imagínense Hoy Quien tiene Dos o tres camiones El fichudo Tenía 15 camiones Era millonario Tal vez Y el abuelo Papá de mi papá También Ni siquiera Él sabía Cuanto de ganado Tenía Porque como Le nacían Todos los días Perdía la cuenta Y luego Y luego ellos Fueron Millados Pero Dios Lo sacó Lo sacó adelante Si nosotros Si nosotros Hemos sido Llevados A una situación De Humillación Si hemos sido Llevados A una situación Donde la actividad Económica Ha bajado Bajó Deberíamos Examinarnos A nosotros mismos Es decir Así como En un espejo No será Que dentro de mi Lo que había Era O hay Altivez No será Que yo me estaba Exaltando Porque a lo mejor Lo que necesitamos Es pedirle Perdón A Dios Y a través De ese Perdón Que Él Nos restaure Y que tal vez Así Nos pueda Ver de cerca Y ya Es bien Tarde Solo quiero Mostrarles Esto nada más Enaltecido Elevar Exaltar Levantar Cuando nosotros Nos elevamos A nosotros mismos En cualquier área Porque fíjense Que hay gente Que lo que lo eleva A sí mismo Es su Su título Universitario Momento Yo soy Universitario Y San Carlista De corazón Sí porque Algunos que son San Carlistas Miran de menos A los que Estudiamos en una privada Pero todavía No me la hacen Porque como yo Ya estuve en la San Carlos Yo ya sé Lo que es Y he estado En privadas En dos privadas Y yo sé La diferencia Entre una y la otra A mí no me casaqué Ahí están Los vagos Les digo La mayoría Tampoco Dice la San Carlista Ya miren Entonces La cosa es Que lo que lo enaltece Es su Su título Alguno La belleza Si es una mujer O un hombre Hay hombres Que es su belleza Hasta se depilan Los babosos Pero a veces Las mujeres Eso va O sea Su belleza Yo escuché La vez pasada Que una muchacha Dijo Que Dios Le había dado Belleza Para que A través De esa belleza Ella pudiera Pararse en un público Y hablar de Dios Y llamar la atención A través de la belleza Yo escuché eso Y cuando yo dije Uy Dijo Soy del diablo Dije yo No puede ser No puede ser Es que lo confunden Fíjese Los dones Entonces Puede ser Que alguien piense eso Puede ser Que sea su cuerpo Puede ser Que sea Sus mismos valores Entonces Hay tantas cosas Pero Hagamos una cosa Una cosa Que quiero que comprendamos Es Que si nosotros Si alguien más Nos exalta Eso no tiene nada malo Lo malo tendría Si yo me lo creo Y si a partir Que me lo creí Me exalto Un poquito más Yo mismo Vean mis referencias Y tomen sus conclusiones Podría alguien decir Entonces No, 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 no Mira Si alguien nos mira De menos De lo que somos Si alguien nos considera Menos de lo que somos Vémonos callados De la gente Nos está en la niña Si nos estamos bien Lo que Dios nos quiere hacer Que no nos pongamos De rinco Porque si nos No, 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 no Un momento Que no se que No hombre Entonces ahí Lo que estamos permitiendo Es que el diablo Salga triunfando Porque entonces Viene el diablo Y dice Ya sé Voy a hacer que no se deje Voy a hacer que Entonces porque Sabe que si eso pasa No se logra La humillación Y si no se logra La humillación No se logra La cercanía Con Dios Entonces Entonces no se Entonces el diablo Está así Allá Lero 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 No se logró Acercar Lero Y el diablo Está haciendo fiesta El diablo Así es También hace fiesta Pero para lo malo Pero si nosotros Callados Ni siquiera Caras Haga esto Ahí lo voy a hacer Haga lo otro Repítalo Ja Mi papá era experto Para eso Ustedes Pero ya me mandaba A hacer limpieza Ya está Le decía yo No Todavía hay basura Ya está Y si miraba Que ya estaba Bien limpio Y daba la basura Te falta Otra vez Pero si ya Limpié Me estaba enseñando A ser humilde Pero a ver Experto en ese También se le pasaba La mano un poquito Solo para Tal vez retocar Lo que usted decía Más allá De quedarnos callados Anteriormente Estuve aprendiendo De que Bueno Ser humildes No tanto No solo de afuera Sino de corazón Porque Como dice En la palabra Dios Dice que Aprendamos de él Porque él es Manso y humilde De corazón Porque bien Bien podemos Quedernos callados Y sonreír Pero por dentro Podemos estar Maltratando Y vamos Camino a eso Pero no es Humildad de corazón Al igual que Someternos Ante nuestros líderes Porque Yo anteriormente Me quedaba callado Con mi encargado Y pero dentro De mi Refunfuñaba Y decía Hasta que un día Dios me habló Y me dijo Que a él No le bastaba El sometimiento Lo parafraseo Solo por fuera Sino que él quería Que sometiera Mi corazón Porque en realidad Un día Escuché Y cuando lo comprendí Fue cierto Cuando dice Que también El exceso De humildad Es orgullo Porque Puchicas Hay gente Que aparenta Ser humilde Pero en su corazón A veces No hay En nosotros Aquel sometimiento ¿Verdad? Entonces Y hay tantas cosas Sí Sí Y sí Yo tuve un maestro Acá Que En una plática Que tuvimos acá Me dijo Yo Sí Soy humilde Y entonces Me empezó a explicar ¿Verdad? Porque él decía Que sí Era humilde Entonces yo le dije Solo con el hecho Que usted diga Que es humilde Ya no lo es Le dije Solo con el hecho Que usted se crea humilde Ya no es humilde Porque si usted Fuera humilde No se creería humilde Y entonces Se puso más bravo Al final Ni siquiera terminó El año Se fue como en septiembre Porque Definitivamente Sentía que no encajaba Acá Ni siquiera uniforme Quería usar Porque Y salió la conversación Porque yo le dije ¿Usted no quiere usar uniforme? Le dije Porque usted no es humilde Le dije Yo Sí soy humilde Con mucho orgullo Lo digo Le decía Sí porque Usted lo dijo Es una frase Mi postor Que dice Que hay gente Que dice Que su mayor orgullo Es ser humilde Pero Que Dios nos ayude Porque lo que digo O sea Miren eso También ¿Verdad? Porque Puede ser Puede ser Que Que por ejemplo Yo ¿Qué ejemplo Les puedo poner? Ah si yo Yo mando Comprar fruta A todos He mandado Aquí a veces A comprar fruta Antes solo Mandaba a don Julio Miren ese favor Para una fruta Debe ser que Yo mande una secretaria Que se le diga Vaya está bien Luis Lo voy a ir Y por dentro Va diciendo Es que Luis A mi me contrató Para ser secretaria No Mandadera Y luego Aquí está Luis Que la disfrute Buen provecho Yo podría decir Ay que humilde Esa secretaria Podría decir Pero puede ser Que no Por eso es que Desde el inicio Les dije Que eso es bien Difícil No se puede Calcular tan fácilmente Porque está En el corazón Aunque en algún momento Se puede manifestar Pero saben que Ya tengo como Una hora y media Está predicando Pónganse de pie Mejor vamos a orar Y pedirle a Dios Que nos ayude Que nos ayude Que nos eche una mano Para ser humildes Porque a través De esa humildad Nosotros vamos A acercarnos a Él Yo quiero acercarme a Él Que Él me mire de cerca Hablar con Él Tener su amor Porque Él es amor Fuente de luz Ha presentado Una reflexión espiritual A cargo de José Luis Cepeda Queremos saber Si este tema Fue de bendición Para tu vida O si necesitas ayuda Con oración O consejería Contáctanos en www.fuentedeluz.org O escríbenos al correo Oficina Arroba Fuente de luz Punto org O escríbenos al correo www.fuentedeluz.org O escríbenos al correo Oficina Arroba Fuente de luz Punto org Arroba Fuente de luz Punto org Eh Eh Eh